Hola a todos mis queridos seguidores, bienvenido al canal de Hard of the Magazine. Yağmur Yüksel anunció la fece de matrimonio con Barış Baktaş. Todos los detalles de este video no olvides. Suscríbete a nuestro canal y dale me gusta a nuestro video antes de pasar a nuestros noticias. Uno de los actores favoritos de Turquía, Yağmur Yüksel, Aileta, un paso que emociona a sus fanáticos y finalmente enuncia las fechas de la boda con su pareja de toda la vida, Barış Baktaş. Esta sorprendente afirmación conmisione una vez más al mundo de las revistas. Yağmur Yüksel y Barış Baktaş llaman la atención como una pareja que ha sido el centro de atención de los medios con su vida privada y sus carreras como actores de relación del dúo que llevan mucho tiempo juntos. Tienen una perfecta sintonía según sus círculos cercanos. Como expresión concreta de esta sintonía, la decisión de realizar una boda alegre en ambos usuarios, siendo la fecha de la boda de la pareja un día respeto y una gran curiosidad en el mundo de las revistas. Su boda que se llevara a cabo un evento especial, reunir nombres famosos así como estos fans. En particular, las acciones de Yağmur Yüksel en sus cuentas de redes sociales crearon gran entusiasme entre sus seguidores. Tras conocer esta buena noticia, los mensajes de felicitación y felicitación se hicieron eco de los fans de la pareja en las redes sociales y en la prensa sensacionalista. Hemos llegado al final de nuestro video. Gracias a todos por ver mi video. Adiós. Te amo. Adiós.